La conducción del Pato Polish quedará para las discusiones, la expulsión de Olive. Se nos iba la primera etapa, Marcelo Díaz, complicidad de Prieto, el balón ingresa absolutamente en un 100%, lo cobra el juez asistente que inmediatamente el señor Astroza corre hasta la mitad de la cancha. Ganaban los azules 1 a 0. No se recuperaba aún anímicamente Colo Colo de la expulsión de Mauro Lili cuando vino este tiro libre, esta pelota detenida por el sector derecho, van todos buscando sus marcas para el centro pero le regala definitivamente el primer poste Pancho Prieto a Marcelo Díaz. Hace una muy buena lectura el volante de Universidad de Chile y le da de inmediato a portería provocando la apertura de la cuenta. La pelota traspasa claramente la línea de gol. Lo llamativo es que no armó barrera. Puso un hombre. Pancho Prieto. Puso un hombre ahí pero que no. Y seguramente con la barrera obligaba el centro. Ahora, por ahí no agarró la pelota. Y cuando se nos... Eso fue cuando se nos... Iba el primer tiempo. Y en el amanecer del segundo tiempo esos son golpes de nocaut. Dicen que son goles psicológicos cuando termina o cuando arranca. Un tipo pasó. Esto. Centro no fue de cabeza. Borde externo. Matías. Una de las buenas figuras también. Dos a cero ganaba la U. Que había avisado a través del juego aéreo y nosotros lo dijimos. Lo remarcamos. De que balón aéreo que ponía Universidad de Chile en área de Colo Colo la ganaba siempre Matías Rodríguez. Esta vez el centro fue más bajo. Vino el anticipo. Cruzó toda el área de Colo Colo Matías Rodríguez. Y le pincha el balón a Pancho Pietro que también tiene una cuota de responsabilidad. Se queda atornillado. Se queda muy parado. Muy estático el portero de Colo Colo. En lugar de salir. De anticipar. De puñetear. Y todo eso lo aprovecha Rodríguez. Que arranca en posición lícita para poner el 2 a 0. Todo eso en cinco minutos. Interrumpidos por el descanso. Vino la expulsión. El gol de Díaz. Y ahora el gol de Rodríguez. Todo se derrumbó. Con seis minutos. Estuvo en todas Marcelo Díaz. Rodríguez también jugó un partidazo. Un partido de excepción para el volante argentino. El segundo mejor de la cancha para mí. Vamos al minuto 67. Saldría lesionado Rojas. Ingresaría Lignoski. Se entendió. Minuto 69. No va a tener infracción más. La impotencia. Esta vez de fierro sobre Mena. Díaz. Por Dios. Cómo sufrió. Cómo lo sufrió Colo Colo. Lignoski. Empezaba a cimentarse. Una goleada cañonera. Le gana Millar el cabezazo. El joven defensor de Universidad de Chile que debutaba en clásicos grandes. Frente al archirrival. Y qué debut. No llevaba ni dos minutos en cancha cuando convierte nuevamente para Universidad de Chile. Balones detenidos. Poco trabajo. Mira Vilches. Delgado tomado de Enríquez. Repito algo que dije en el comentario final. Cuando de cinco te hacen cuatro goles de balones detenidos es porque te debes revisar en lo más profundo del trabajo que se está realizando. Esta no es gran responsabilidad de Lucho Pérez. Él lleva apenas tres semanas de trabajo. Pero es una radiografía de que en Colo Colo las cosas no se estaban haciendo bien. Luego nos iremos a la calera para la calera y el Audax. Tenemos algún problemita técnico que están subsanando en la quinta región interior para llevarles aquí el partido. Pero seguirían los goles. Esta quedará para la polémica también. Quiere rechazar a Wilches. Mete la cabeza. Matías. Ahí está. Lo afectó. Para mi penal. Son 594 minutos los que no reciben goles en la U. Son 12 toques estos. Toma chocolate. Los soles bajaban. Ya era fiesta total. Y mira la pasividad de Colo Colo en intentar recuperar el balón. Versus la actividad Universidad de Chile cuando no disponía del mismo. Un golazo. Toca un Pablo Colchero en la disposición. Le da de manera defectuosa al parecer a Ángelo Enrique. No le da de lleno al balón. Y ese defecto en el disparo permite todo aquello. Que la pelota se eleve de manera lenta por sobre la presencia de Prieto. Y que luego baje violenta bruscamente para meterse en el arco de Colo Colo. Va a ser presionado hasta la parte. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué tarde para los azules! ¡Qué golazo! Lo importante es llegar a la red rival. Como lo hizo en esta oportunidad Ángelo Enríquez. La aparición más explosiva del fútbol chileno en lo que va del 2002. Seguido igual a la aparición de Alexis Sánchez hace algunos años. Le hago dos preguntas. ¿Puntos bajos en la U.A.? ¿Puntos altos en la U.A.? Salvo a paredes y con tres. Lo salvo. Les pongo un cuatro para que queden con tareas para la casa. Ahí está la camiseta. ¿Será la misma? Otra falta más. De Leandro Delgado a Enríquez. Otra de Laboratorio. Castro. ¡Qué solo! Otra vez. Esta a media altura. Matías. Rodríguez. Consumaba la goleada de la U. Ante Colo Colo. Una cosa es darle de manera directa y la otra es controlar, acomodarse y definir. Mira. Controla. Se acomoda y define. La lentitud en la reacción de la defensa de Colo Colo abismante para este 5 a 0. Cuando el equipo está mal trabajado o hay poco tiempo de trabajo, lo mejor en los balones detenidos son las marcas personales. Cuando deja todo entregado a la zona, que no, yo no marco personal, yo marco en zona. Eso requiere de mucho trabajo, de mucha mecanización. Que obviamente este Colo Colo no puede tener luego de tres semanas de trabajo. El mejor nombre con nombre. Así se resuelven los problemas y al menos sabes quién es el culpable. ¡Vamos! ¡Vamos!